Cuando se trata de reparar autobuses, llega al auxilio Alexandra, una salvadoreña de 27 años quien se ha convertido en la primer mecánica especialista en el sistema eléctrico de estas moles de hierro. La única mujer en todo el taller, sí, la única. Una pasión por la electricidad que descubrió desde muy pequeña. Pues en casa hay cosas que arreglar, ¿verdad? Que de repente que se arruinó un toma o que no hay luz, entonces es como que alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Entonces dije, ¿por qué no? Ahora se encarga de revisar todo el sistema de iluminación de los autobuses. Y sobre todo del complicado sistema que permite el arranque de los motores. Como que quiere y no arranca, hay que bajarlo, desarmarlo, revisar cada pieza, hacer las pruebas. Para que no nos botericen. Un trabajo que por lo general es pesado y lleno de mucha grasa. Tal vez está lastimando con otra parte del motor, ¿verdad? O que está caliente. De esta forma, Alexandra está rompiendo estereotipos en un país donde por décadas los trabajos en grandes talleres automotrices como este han sido exclusivos de los hombres. Ella se codea con los más experimentados mecánicos del lugar, de quienes se ha ganado el respeto y admiración. Ella es muy inteligente, es muy productiva, ¿verdad? Y la verdad está rompiendo paradigmas, ¿verdad? Representa a la mujer salvadoreña que se esfuerza, a la mujer salvadoreña que tiene capacidad. Al final de cada jornada debe quitarse toda la grasa y el aceite de su cuerpo. Y al llegar a casa, siempre recibe el apoyo de su madre. Espero que haya más señoritas que puedan hacerlo también, no solo ella. Alexandra está por terminar la carrera universitaria de Ingeniería Eléctrica y ahora tiene esta meta en mente. Me animaría quizás poner algún taller en un casado pequeño. ¿Contrataría mujeres? Sí, por supuesto. En Son Sonate, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. Las mujeres podemos lograr lo que sea, especialmente si trabajamos juntas.